Paloma Valencia demandará al representante de la Cámara del Pacto Histórico que aseguró que su familia desde su abuelo se viene robando el país. La ascendencia de la senadora y la hoja de vía del nuevo ministro de Minas generó un fuerte debate entre los congresistas opuestos. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia sostuvo un fuerte encontrón con el representante de la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Campo por cuenta del nuevo ministro de Minas y Energía. La congresista anunció denuncia en contra de su colega por relacionarla con casos de corrupción. Ambos congresistas estuvieron en un debate en la W Radio para opinar sobre el nombramiento de Omar Camacho como nuevo jefe de la cartera energética. Desde la oposición lo han cuestionado por una juventud supuestamente vinculada, movimientos anarquistas, así como su experiencia en el sector, que se propone dirigir. El representante Campo señaló que no importa la experiencia porque Camacho es un hombre formado en la academia. Ojalá la señora Paloma estuviese estudiando una maestría, un doctorado o dos pregrados. Aseguró el congresista del Pacto Histórico durante su intervención y señaló que es una calumnia que trate de vincular al nuevo ministro con organizaciones delictivas. Más allá de la gente, el Centro Democrático siempre quisiera que nosotros beneficiáramos los amigos. Entonces amigo de ellos que los apoyó, que los financió o que tiene un desarrollo, hay que hacerlo si somos más malos. No, el país tiene que cambiar, sostuvo Campo. Ante ese señalamiento la senadora Valencia se dependió. Diga la verdad, ¿cuáles son los amigos míos que está defendiendo, señor representante? Yo no le acepto las mentiras a nadie. Usted aquí nombre a las personas y me dice cuáles son los amigos míos que está representando. Están acostumbrados a la calumnia, sostuvo. La senadora del Centro Democrático negó haber tenido alguna vez algún tipo de negocios y rechazó que lo vinculen con este tipo de hechos. Si usted quiere defender que recluten gente para las guerrillas, como lo han hecho muchas veces, defiéndalo abiertamente. Pero eso es lo que están denunciando los medios de comunicación, le replicó a Campo. El representante del Pacto Histórico hizo referencia a los gobiernos pasados que han sido cercanos al Centro Democrático. Nosotros, primera vez que dirigimos el Estado, el Estado estuvo 20 años en cabeza de ustedes y ahí se lo robaron. Es obvio quiénes lo hicieron. Si alguien se ha robado el país, son ustedes. Es más, desde su abuelo se viene robando este país. sostuvo. Ocampo señaló que Guillermo León Valencia, abuelo de la senadora opositora, ayudó a que este país se perdiera. Su abuelito fue el causante de que existan las FARC. Fue el problema del desastre del Cauca. Usted representa esa clase política rancia de toda la vida. Que ha vivido del Estado. Que ha sido injusta con los pobres. El país se lo robaron desde su abuelo y antes de su abuelo, señaló. Ante esa mención a sus ascendentes, la senadora Valencia señaló que denunciaría a Ocampo para que justifique las acusaciones en su contra. Ya mismo le pongo la demanda para que pruebe que mi abuelo se roba un peso. Hoy mismo lo demandó. Espere la notificación. Mi abuelo jamás se robó un solo peso y tiene fama en el país de lo honesto que fue. Lo invito a dejar de decir mentiras, señaló la parlamentaria. Ocampo señaló en redes sociales que ha leído sobre historia nacional y sobre cómo unas pocas familias lo han desangrado. Ante el anuncio y en la denuncia a su contra por presunta calumnia, el representante dijo, no me da miedo defender el pueblo colombiano y las cosas justas, confió en Dios y en el pueblo colombiano. Valencia no se pronunció sobre el encuentro con su colega del pacto histórico, pero reiteró las críticas a la hoja de vida del nuevo ministro de Camacho, a quien señaló que es igual de inexperto que la saliente Irene Vélez.